¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Vamos a compartir en este momento un informe de las tareas diagnósticas de la fase uno del año lectivo dos mil veintiuno dos mil veintidós para que puedan ubicar de manera cualitativa los resultados que fueron obtenidos en la fase número uno, en las dos primeras semanas. En la parte superior tenemos el nombre de la unidad educativa, pueden ubicar el escudo de la unidad educativa y el logo del ministerio de educación. Una dirección y un teléfono. Informe de las tareas diagnósticas fase uno dos mil veintiuno dos mil veintidós. En los datos informativos, aquí presentamos el nombre del docente, la asignatura, aquí vamos a hacerlo con un ejemplo asignatura de matemática, ustedes lo pueden adecuar con la asignatura de lengua y literatura, según el caso. Grado o curso paralelo, el número de estudiantes, aquí desglosar el número de estudiantes que son mujeres y el número de estudiantes que son marones. La semana uno estuvo comprendida del diez al catorce de mayo del dos mil veintiuno y la semana dos del diecisiete al veintiuno de mayo del dos mil veintiuno. El objetivo general del diagnóstico era identificar sus fortalezas y debilidades con los tres procesos. Observar las preferencias del estudiante cuando selecciona actividades relacionadas a la lectura, escritura y producción oral. Identificar las estrategias de enseñanza que fortalezcan el desarrollo de los tres procesos. Prevención de problemas de aprendizaje tanto en lectura, escritura y producción oral. Aquí tenemos nuestra escala cuantitativa de valoración de tareas diagnósticas. Esta escala consta de lo siguiente, domina los aprendizajes requeridos, la sigla de AR, una evaluación cuantitativa cuando el estudiante estuvo de nueve a diez, pero solamente vamos a utilizar esta nomenclatura de AR si domina los aprendizajes requeridos. Alcanza los aprendizajes requeridos es AAR, estudiantes que obtuvieron de siete a ocho punto noventa y nueve. Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, PAR, cuando el estudiante obtuvo de cuatro coma cero uno a seis punto noventa y nueve. Y no alcanza los aprendizajes requeridos NAR es menor o igual a cuatro. En este caso presentamos un ejemplo con el área de matemática, los nombres y apellido de los estudiantes. Esta tabla o esta matriz está para 45 estudiantes, ustedes lo pueden aumentar. Tenemos álgebra y funciones, geometría y medida y estadística y probabilidad. Esto lo cogimos de nuestra caja de herramientas y para sacar nuestros criterios que vamos a evaluar. Álgebra y funciones, técnica aplicada, consideraciones a evaluar, formación y utilización de conceptos y propiedades, elaboración y utilización de propiedades algorítmicos. Acá tenemos utilización de procedimientos heurísticos. Estas tres, eh, estas tres criterios están para, también para geometría y medida y para estadística y probabilidad. En el caso de lengua y literatura, ustedes pueden ubicar aquí los criterios convenientes debido a esa asignatura, ¿no? Observaciones y aquí tenemos, eh, ya lleno, ¿no? Esto se puede ir cambiando. Luis, Marcos y Sara, le ubican el apellido. Y si en formación y utilización de conceptos Luis dominó los aprendizajes requeridos o alcanzó o próximo alcanzar los aprendizajes requeridos o no alcanzó, aquí ya tenemos desglosado en un vínculo para que ustedes puedan seleccionar. Por ejemplo, aquí le podemos dar D a R, dominó los aprendizajes requeridos, acá también, podemos aquí irle cambiando, ¿no? Ustedes pueden ir aquí cambiando cada uno de estas nomenclaturas. El ahora, y bueno, aquí ya tenemos para llenar los cuarenta y cinco estudiantes. Si ustedes quieren le aumentan más, quizá el número de estudiantes, cuarenta y cinco. Y acá tenemos consideraciones a evaluar, ahí ya se nos desglosa directamente álgebra y función, geometría y medida, y estadística y probabilidad. Y la escala cualitativa, aquí observemos que ya nos dan cada uno de los valores con los diversos porcentajes. Y los resultados de las tareas de diagnóstica, en este caso de matemática, domina los aprendizajes requeridos, alcanza los aprendizajes requeridos, próxima alcanza los aprendizajes requeridos, y no alcanza los aprendizajes requeridos. Aquí está el número de estudiantes, ahí está el total de cuarenta y cinco. Y acá veamos, ya nos deja un cuadro, o cuadros estadísticos, para observar el resultado de las tareas diagnósticas. Por ejemplo, aquí dicen que dominan los aprendizajes requeridos el veintisiete por ciento de los estudiantes. Alcanza los aprendizajes requeridos el cuarenta y siete por ciento de los estudiantes. Próximos alcanzar el dieciséis por ciento, y no alcanza el aprendizaje requerido once por ciento. Esto da de acuerdo a lo que ustedes vayan ubicando a cada estudiante dentro de estos criterios, ¿verdad? Y por último, ubica conclusión y estrategia de nivelación formativa a implementar, es decir, en qué parte o en qué temas el estudiante estuvo un déficit para poder realizarlo en la nivelación formativa, ¿sí? Y colocan todo lo que tengan falencias, ¿no? En este caso, en el área de matemática. Los datos elaborados por, revisado por vicerector o vicerector, revisado por la comisión pedagógica, el nombre y la firma. De esta manera, resulta un proceso cualitativo para poder presentar nuestro informe de tareas diagnósticas de la fase uno. Este formato lo van a tener en el link de la descripción del video. Muchas gracias. 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 Gracias.